¡Hola amigos de YouTube! ¡Aquí vamos a ver hoy! ¡Estamos en un nuevo idiomas en el canal! Y en esta ocasión les vengo a traer un juego bastante padre Que tiene bastante que no lo subí al canal Y créanme que hasta la fecha es uno de los juegos más chidos que existen En cuanto a la temática esta de Battle Royale Créanme que es un juego muy bueno ¿Se acuerdan que Millet Shoutout? Este, pues anteriormente era un juego shooter común En primera persona y después agregaban el Battle Royale ¿Ese carro que anda ahí? ¿Eres tú? ¿Por qué el carro? ¿Ese carro? ¿Por qué el carro se mueve solo? No sé ¡No lo estás viendo! ¡No lo viste! ¡Hala! ¡El carro se desmadró! ¡No te mames! Y fue cuando mucha gente empezó a tomarle más atención Y es el único juego que hasta la fecha En este, pues, género Battle Royale Es el único que sigue todavía, este Nada más en China, de momento todavía no está en la Play Store Y pues justamente hoy se actualizó De hecho muchos suscriptores me estaban comentando Que los subiera bastantes Me comentaban Monster que Millet se actualizó Que por qué no lo pruebas Y pues bueno, vamos a ver qué tal está ahora Ya unos meses después de que se los traje Y estoy en esta pantalla ¿Por qué? Porque quiero que sepan cómo se entra Pueden entrar de tres maneras Si tienen lo que es una cuenta de Xiaomi Si tienen un teléfono de Xiaomi O si tienen una cuenta de Kuku Si bajan la aplicación de Kuku y se registran O si tienen la aplicación de WeChat También La aplicación de WeChat es como Whatsapp Simplemente la descargan De hecho si quieren jugar Play No Bargans Oficial cuando salga También tienen que tener WeChat Ya se había comentado anteriormente Así que yo voy a entrar con WeChat Directamente le damos el click por acá Al botón Y nos va a mandar directamente a WeChat Le damos en confirmar en su sesión Como pueden ver ahí Y nos deja entrar Ahora, ¿por qué es esto gente? Porque en China La mayoría de las apps así son Tienes que tener WeChat instalado Creo que de ley Este Tienen que tener siempre Ustedes su WeChat instalado En sus teléfonos Porque les va a ayudar bastante En muchos juegos chinos Y ya como pueden ver Estamos en la pantalla de inicio Que es muy diferente a como era antes De verdad Y de momento todavía sigue en chino Lamentablemente Yo espero que algún día de perdido Le pongan el idioma inglés Vamos a empezar de cero otra vez Porque la cuenta con la que jugué La primera vez que se los traje Era una cuenta de Xiaomi Y la neta Ya se me olvidó Y justamente en el primer video Que les traje la enseñanza Como hacer la cuenta de Xiaomi Pero ya se me olvidó Ahorita que uno quiere traer La opción de WeChat Ok papus No saltamos directamente Lo que es el tutorial Oh Todavía siguen No, ya déjenme Saben que Eso es lo que no me gusta Punto negativo Para el juego Tachita Que te obligan a hacer el tutorial Te obligan a hacer todo al principio Pero al menos Como pueden ver Directamente ahora que lo descargas Te manda directo al Battle Royale Que es por lo que mucha gente Lo está descargando Y este Ok, ya está cargando bastante rápido Directamente te manda al Battle Royale ¿Por qué? Porque antes cuando empezabas Te mandaba a una especie de tutorial Del modo historia Cuando era un shooter En primera persona Y tenías que derrotar zombies Y helicópteros Y una cosa bien extraña Y te obligaban a hacer ese tutorial Como de 20 minutos A fuerza Este Para poder ya entrar al Battle Royale Después Y ahorita que bueno Que ya directamente Te mandan al Battle Royale Les digo Este juego era un poquito De todo antes Ahora se preguntarán ¿Por qué se los vengo a traer? Bueno, este juego Directamente es como que La competencia más fuerte Que tiene PlayerUnum Battlegrounds Oficial en China Porque este juego Lo juegan muchísima gente china De verdad Este juego es de los favoritos En China Junto con Rules Este ¿Por qué? Porque este juego Está hecho en motográfico Unreal Engine 4 Al igual que lo que es El Player Oficial Y ustedes Con este juego Se van a dar una idea Ustedes lo descargan Pesa 860 MB Lo dejaré en la descripción Ustedes lo descargan Se van a dar una idea Si esto les corre Más o menos Como les corra esto Más o menos Es como les debería correr El Player Oficial Aunque a lo que tengo entendido El Player Oficial Va a ser más optimizado Entonces Pero más o menos Es una idea Porque son el mismo motor gráfico Ambos están hechos En Unreal Engine 4 Y este Todos los Battle Royale Que hay en Android Este es el más pesadito Realmente es el que De repente Ha sido unos lagazos Muy potentes en mi teléfono Entonces Es el único de hecho Que me da lag en mi teléfono Porque Rules Aquí en mi teléfono Pero este si Miren No se si lo notan Pero me está dando Un poquitín de lag ahí Entonces Como pueden ver Estamos en el nuevo mapa Este como que de nieve No estaba antes Lo estamos como que Estrenando aquí en video Con ustedes Y justamente mañana Sale también lo que es El nuevo mapa de Rules Ya en la Play Store Así que también Estaremos checándolo por ahí Y Vean esto El avión se ve bastante padre Pero si se siente Esos lagazos Medio extraños Ok gente Desactivé lo que es El micrófono y la bocina Porque escuchaba la voz de alguien Y vamos a tirarnos aquí No veo absolutamente nada Pero el avión Me está dando Muchísimo lag Ahorita el juego Se supone que está en ultra Pero Si noto que da más lag Que antes Se acordarán que les trajo Unos gameplays En las primeras versiones Y este Iba bastante bien Pero ahorita si lo siento Un poco laggeadín Y ahorita somos 98 personas Estoy en equipo Con un chino La verdad No entendí que decía Y muteé el micrófono Porque me sacaba de onda Pero lo raro de este mapa Es que no se ve en casas Estoy un poco perturbado Pero la verdad Se ve bastante bonito Ahora lo que son Los menús y demás Cambiaron bastante Ok ya empiezo a ver las casas Santo Dios Espero lo aprecien Pero si está Este juego si está pesadín Si da lag Creo que le falta Más optimización Ah miren por acá Tenemos una Pepsi Que de hecho Suscriptor me comentaba Que tienen un patrocinio Con Pepsi Por eso van a ver Pepsis en todo el juego Y va que buena onda Entonces si tienen un patrocinio Con Pepsi Deben traerlo ya Para la Play Store Porque acá mucha gente Conoce la Pepsi Entonces quedaría Bastante bien eso Pero pues no Lamentablemente De momento Sigue nada más en China Mi compañero Y creo que mi compañero Está cruzando el río Y de verdad Yo pensaba que estaba Cerca de mi Pero no Ahí viene alguien Ahí viene alguien No, 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 no A la madre, tremendo la que me está dando esto Ey perro, no se vaya Toma Lo maté, lo maté, a la madre Uff Gente, esto está muy, muy, muy Lagueado, no sé qué está pasando, pero Necesito curarme rápido No sé si hay gente aquí con nosotros Ok, tuve que salir del juego Lo cerré, lo volví a abrir, y curiosamente Ahora que lo cerré, lo volví a abrir, ya se escucha más fuerte Y ya va más fluido, no sé si era un pequeño bug O algo así, pero miren, o más bien Escuchen, y miren, porque ya no se ve lagueado El avión, ya se escucha bastante bien No sé exactamente qué pasaría, pero ya corre De poca madre, me encanta que Corra así, ya, ahora sí, siento que va a ser Jugable, vieron las kills que hice, bueno, la kill que hice Dios, no sé ni cómo la hice con ese lag La persona con la que estaba Se apendejó bastante, en mi opinión Pudo haberme matado ahí en corto, pero No lo hacía, tal vez también tenía lag O tal vez tenía miedo, no sé, pero Me pudo haber matado, como yo estaba De lagueado, me pudo haber matado esa personilla Bien, aquí creo que hay gente con nosotros Nuestro compañero Cayó con nosotros, perfecto Ahora, en esta partida Quiero como que desquitarme La anterior, en esta hora sí quiero matar Más gente y demás, y como pueden ver aquí estamos en el Mapa clásico, ya no estamos en el de nieve Nos tocó de vuelta en el mapa de nieve, pero ahora que ya no tenemos Lag, en teoría, podremos explorarlo Con más facilidad, sin que nos esté Ahí lagueando todo, ya corre Muchísimo mejor, algo que sí no me gusta Mucho de este juego, que quiero mencionarles Es que cuando estás en las alturas No puedes ver nada, hasta que ya estás Cayendo, ves las casas, entonces te tienes Que aventar, si ya conoces el mapa, tienes que memorizarte Cada zona, desde arriba Aunque no se vean las casas, para saber dónde vas a caer Y aquí de suerte Encontré unas cuantas casas Pero, vamos a ver, nuestro compañero Viene con nosotros Uy, vienen dos equipos atrás Vamos a caer aquí Espero no venga nadie más Qué gente, tardo mil años en caer Todo el mundo ya cayó Ok, ya, por fin Esta partida tiene que ser la No la ganadora, quién sabe Si ganemos o no Pero esta partida de perdido Tiene que ser una decente De perdido tengo que hacer dos kills Tres kills, mínimo Que en la otra nada más hice una Y como que pues no No me dejo hasta despecho Quiero hacer más Saben que mi objetivo principal Es de perdido unas cuantas kills en video Para que ustedes se entretengan Y vamos a la casita de acá Otra vez me está dando un poco de lag Creo que es este mapa el que da lag Tal vez no lo han optimizado bien O algo así Pero, sí Este mapa es el que me está dando Como unos lagazos así Bien, bien, bien extraños No sé si lo estén viendo en pantalla Pero creo que es el mapa Porque en el otro mapa me va perfecto Como mío antes Bien, vamos a las casitas que están por acá ahora Se supone que acá cayeron dos personas Yo juraría que vi dos personas Que vienen con nosotros Así que vamos a correr Directamente Nuestro compañero Pues ¿Dónde está? Uf, cayó súper Lejos el güey Mírenlo, ahí está Ese punto verde Cayó súper, súper lejos Mira, hay una persona No, no lo voy a alcanzar Vamos a intentar No, es que ya se va Él va en su pedo No creo que me quiera matar o sí Entonces, ¿ya lo tiraron en esa zona? Eran dos personas las que estaban acá Si ya me matan ahorita Si ya me matan ahorita Pues ya, aquí termina el video Pero quería como que traerles Un poquito más de acción Más que nada lo importante de estos gameplays La acción, en mi opinión ¿Qué es esto? ¿Una moto nieve? O algo así Bien, 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 bien Bien, bien, bien Aquí debe haber cositas La moto se ve chida Pero necesito equiparme más ¿Escucharon eso? Podría jurar que escuché a alguien Este En este lugar Pero no sé Estoy alucinando Pero sí creo que escuché a alguien No sé Aquí tenemos más equipo Un MP5 Agarramos todo esto De momento no hay nadie aquí arriba Estoy así como de Suspenso total Ya tenemos un casco nivel 2 Es que realmente Casi no hay gente en este lugar Todo el mundo se fue Nomás vinieron Pero ni siquiera lootearon Los que están aquí Dejaron todo Miren Todo está en la casa Exactamente como Estaba antes Vamos a agarrar esta Esto Chingos de balas Perfecto Y por lo que estoy viendo La casa de acá enfrente También hay cosillas No sé si ir por ellas Y nuestro compañero Está aquí cerca Voy a ver lo que es esta moto Para irnos rápidamente Porque la zona ya se va a cerrar En breve Y Vean esto Se patina un poquito Pero sí es manejable Y ahora ya tengo que tener cuidado Porque hay una persona Por acá enfrente de nosotros Justamente La que hace rato nos escapó Por aquí anda deambulando Si es que no se ha ido Pero probablemente Sé por la casa Que está aquí enfrente Está campeando Como todo un master Así que vamos a llegar rápidamente A intentar matarlo Si es que está ahí Y nos bajamos rápido Bájate Eso es Se supone que debe estar aquí La persona Gráficamente me gusta muchísimo Cómo les quedó el mapa Aunque no sé si es el mapa O qué onda Pero de repente Sí tiene lagazos No, no hay nadie Uh, no hay nadie en este lugar Qué extraño Bueno, como no hay nadie en este lugar Vamos a irnos directamente Con la moto A la ciudad Que está por acá enfrente Vi una zona así como Que parece una mini ciudad O algo así Por acá Ya de paso Les doy un tour Por todo el mapa Porque realmente Ya esperamos bastante Pero Ay Dios Me está dando lag No, por favor Cuando hay lag Es que hay gente cerca Es lo que he notado aquí Mira, aquí hay una persona ¿Es una persona? ¿O es una moto Que se movió sola? ¿Qué pedo se movió sola? Podría jugar que esa moto Se movió sola Estoy alucinando Pero bien, por acá Hay otra casita Aquí debe haber alguien escondido Lo más probable Bájate, bájate, bájate Uy Ya no traigo la escopeta Es el pedo Así que si hay alguien Dentro de esta casa Me van a A dar una sorpresilla No, no hay nadie Qué curioso, eh Todo este lugar Es perfecto Para que haya gente Escondida Y no No hay nadie Tal vez estén campeando Esperando a que llegue a la casa Y darme la cabecilla Y ¡Ah, qué miedo! Ok, aquí arriba Estoy seguro que están O aquí abajo O aquí arriba Pero miren Aún hay balas Si dejan balas Es porque aún No han pasado por aquí nadie En teoría ¿Quién sabe? Aunque la nueva zona segura Ah, mira, hay una persona Se mueve mucho Se mueve mucho Se mueve mucho Le di, le di, le di Le di, le di Ahí está Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Ahí viene Le di, le di Lo matamos Perfecto Muy bien La escar suena rara La escar suena como Como una lata O algo así Ah, no Sigue vivo Sigue vivo Ahí está Ya la matamos Estaba arrastrando O saqué un try compañero Me pregunto Si estará cerca Su compañero Uff Bueno, ya tuvimos una kill De perdido Es lo que más quería hacer Kills Es lo que me Me dará la adrenalina Es mi droga Es como que lo que Kills Necesito kills A ver, esperen Aquí me trolan mucho Las flores Pienso que son personillas Pero no Y el compañero Nunca vino por él No sé si Ir por sus cosas A ver qué traía el güey Es que ir a campo abierto Es una locura total De verdad No se los recomiendo Para nada Pero No lo vamos a jugar Va No lo vamos a jugar A ver qué traía el vato Porque a lo mejor Traía kits O cosas así Que me sirvan El güey como que Ya me había visto Y venía por mí Y no le di chance Se hubiera ido caminando Y posiblemente Hubiera escapado de mí Trae pepsis Kits Un mega kit Por acá Vamos Vamos Trae un sartén Vamos de vuelta Nuestra moto Creo que nuestro compañero También viene en vehículo Me indica ahí el mapa Así que Bueno Nuestro compadre Ya está bien Por suerte Ya tienen que moverse Así que nos vamos a encontrar Por allá Probablemente Ya estamos cerca Hay que cruzar ese puente Híjole A mí los puentes acá Bueno En cualquier juego De ese estilo Los puentes me dan Terror Porque Siempre hay gente escondida Ahí esperando En los puentes Entonces Mira ahí veo a alguien Ahí veo a alguien Lo podría atropellar Con esta moto Me pregunto yo eso Vamos ¿Te puede atropellar? No No se puede atropellar La gente Lo intenté atropellar Pero lo atravesó La moto Entonces creo que no ¿Dónde está? Allá va Allá va Allá va No huya perro No huya perro No huya perro Pedimos Pero está huyendo Tiene mucho recoil esto Vamos 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 a cambiar de arma Se nos está yendo Este vato No te vas a escapar De mí Ya estamos en la zona segura No te vas a escapar De mi perro Se me está yendo Cabrón Se me fue Se me fue El perro Ya lo vi Ya lo vi Se me está escapando El wey Se me está escapando Pero no 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 se va a escapar De mí ¿A dónde fue? Mira Sigue escapando El wey No te vas a ¿Por qué no le estoy dando? Vale Esta arma es muy buena Cambiamos a la otra Vamos Ahí está Le di Le di Le sigo dando Pero no se muere Entonces El wey Se va a esconder Abajo del puente ¿O qué pedo? El suspenso Me está matando Gente Esta persona Es de hierro Ya le dimos Como cuatro balazos Y sigue vivo Ya lo vi Ya lo vi Va huyendo ¿Por qué no pelea? No quiere pelear El vato No quiere pelear Estamos dando Como nunca Y no cae Vamos Ya Lo tiramos Pero creo que no está muerto Creo que no está muerto ¿O sí? Dejó su caja Pues ya hicimos No, no está muerto No me han contado la kill Ahí está Dos kills No Sigue vivo Sigue vivo ¿Cómo es que sigue vivo? ¿Cómo es que sigues vivo perro? Perro sucio Ahí está Dios Me hiciste correr Como nunca Me hizo hacer todo el ejercicio Del mes En un ratito No tenía Lo peor del caso Es que no tenía nada bueno El vato O sea Me vine a A meter en este pedote Por él Y no tenía nada decente Nos va a tragar la zona Tengo batería baja No jodas Y nos va a tragar la zona Así que necesitamos ir Rápidamente Por acá Mire Va alguien en carro No me han visto No creo que quieran hacer pedo Todo el mundo está yendo de la zona Vamos a curarnos Aquí rápido Con una Pepsi Bien, bien, bien El carro ya se fueron Posiblemente muera aquí Pero al menos ya hice dos kills Es lo que me hace feliz Hacer kills Ya si ganamos Es secundario Pero Pues quién sabe Nunca he ganado una de Millet Creo Lo más que he quedado en Millet Es en tercero Segundo, tercero Entonces si ganamos Estaría súper chido Pero no Nunca he ganado en Millet Creo Creo que no A ver Aquí es donde me van a Masacrar Todos los campers Siempre se esconden En esta zona Pero yo necesito Llegar a la zona segura Y el pedo es que está en el puente Y no traigo carro Y no No hay carros por aquí O sí Creo que no Aquí O me atropellan O me campean Uno de dos Siempre pasa eso en los puentes Veo un carro De hecho ahí Veo un carro a lo lejos Y alguien de seguro Me está apuntando en la cabeza Así que vamos a correr En diagonal Para que no nos maten Es una estrategia Que siempre uso Y a veces funciona A veces no Pero No sé si en este funcione Corremos para acá Y luego para acá Uff Ya nos va a matar El jodido campo ese Miren Por aquí murió alguien A la madre Ya el campo nos va a destazar Por aquí murió una persona Que seguro Campeó a alguien Aquí escondido Lo más probable Pero mira Hasta hay rampas Y todo Hubiera estado chido Venir en carro Un minuto Eso es un carro Pero no sé Si voy a poder Elevarlo Si no tenga gasolina Por algo Debe estar ahí varado Vean eso Hay personas allá Ya me vieron Nos curamos Con el mega kit Rápido wey Ya no Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Rápido wey Cúrate Eso es El mega kit Me salva un poquito Pero Estamos fritos Y entre aquí Ya mataron gente Se atropellaron Se mataron Y la zona Puta Se siguen cogiendo Más y más y más Somos 18 Nuestro compañero Murió hace rato Y ni cuenta me di Por cierto Que mal compañero fui Pero vamos Que él estaba súper lejos de mi Y ya vamos a morir Este campo es muy agresivo Mucho más agresivo Que el de Free Fire Y otros juegos Y el pedo Es que como termina La zona Del campo este Me van a estar esperando Ahí de seguro Alguien Vamos Cúrate con esto Wey Cúrate Cúrate Ya voy a morir Aquí Voy a morir Aquí Me van a matar Me van a matar Cúrate wey Cúrate Eso es Un poquito más Estamos Intentando sobrevivir Esto Dios Es que está muy fuerte Si llegamos Pero el pedo Es que cuando llegue Me van a hacer cagada Ahí En la entrada Donde estaban Los que estaban En carro Esos todavía No salen Y ya me vieron Desde hace rato Seguro me están esperando Vamos Llega 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 Gente No Maldita sea El campo Es muy agresivo Baja Demasiada Vida Tal es porque Éramos pocos Pero es que Es muy agresivo Llega 13 No está Nada mal Gente Así que nada Si les gusta El juego Link de descarga Va a estar En la descripción Corre Increíble De verdad Me gustó Muchísimo Como corre Y pues nada Se cuidan Un abrazo Gigante Déjense like Si les gustó Y si quieren Más Esto en el canal Con gusto Se los traeré Si es que les gustó Pues podemos Irlo jugando Y pues ahora Si nada Se cuidan Un abrazo gigante Y bye